Hola, buenas a todos amigos de la Geno. Hoy iba a decir algo raro en este canal, pero ya no tan raro porque he hecho unos cuantos. Os traigo un unboxing de este juego, el Alamein. Esto creo que es de lo más bizarro que podéis encontrar en juegos de mesa. Creo que es bastante complicado de encontrar, a no ser que te lo compres en Japón. Sí, eso quiere decir que me he venido hasta aquí para comprarme el juego. Ni de coña. He venido a ver a mi hermano y ya de paso, pues he comprado esto. Esto probablemente no sea para todas las audiencias, ¿vale? Si tenéis niños pequeños, esconderoslos porque esto es lo que hay debajo. ¿Vale? Este es un juego, si no lo conocéis este juego, es un juego de wargame, ¿vale? Basado en cartas. Le dicen que es como una especie de dominion, pero no es tan dominion, es más complicado que el dominion. Vamos, es un juego de creación de mazos. Este es la segunda parte, el primero se llama Barbarosa. Este es Alamein, es un juego stand-alone, te lo puedes jugar tú solo. Y es cooperativo. Para... ¿Cuántos juegos es esto? De 2 a 5. Lo pone aquí. Pone aquí 60 minutos de duración. He leído en la VSK que dura más. Vale, que dura como un horita y media. Y para 12 años plus, dice. Pero bueno, que viendo las imágenes a lo mejor no queréis jugar con vuestros hijos de 12 años. Por estas cosas. ¿Vale? Pues está todo bien el plástico. Le voy a quitar el plástico, vamos a ver lo que hay dentro. Ahora lo hago hasta ahora. Pues vamos a ver. Lo abrimos. Y nos encontramos con... El reglamento. No, este no es el reglamento, este es el... El catálogo de juegos. De hecho, este sacaron el Barbarosa en modo menos erótico festivo. Con imágenes de guerras reales. Bueno. Y creo que el original tenía la esvástica en la parte de atrás de las cartas. Para hacerlo ya un poco más hardcore. Y eso creo que también lo... Aquí tenemos juegos de la edición. Las reglas. Sí, estas son las reglas en japonés. Así que... Sé que hubo un Kickstarter de unos americanos que sacaron este juego en inglés. A mí me da igual porque quería la copia en japonesa. Que me hace mal gracia. Pero me va a costar, pues... Pues traducir... Bueno, pillarme la traducción de las reglas y todo. Y luego hay aquí... Cuatro mazos de cartas. Y un separador. Que no tiene nada. Y... Eh... Veo que le han puesto aquí unos cartones blancos para que... Pues... Para que no te entre miedo cuando abras esto. Así que vamos a ver. Vamos a abrir uno. Y vamos a ver qué tiene. Pues... Muy bien. La Ramona. Aquí. Tres cartas del mismo tipo. Esta es... Elsa. De la portada. Vamos a ver qué hay más por aquí. Eh... Otra. Creo que hay alemanes e ingleses. Porque esto es en... En África. Esto ya empieza a tener otro... Otro tema. Y bueno. Pues nada. Me tengo que leer o ver la atadomaquetación de las cartas. Para ver qué hacen. Y creo que es bastante... He leído en la... En la... En la... En la Borgin Geek. Que es bastante complicado el juego en sí. Vale. O sea que hay cartas alemanas. No sé si hay... Las británicas tienen que estar en otro mazo. África Corps. Pero... Otro Corps. Bueno. Que estáis acostumbrados. Un montón de cuatros. Así por aquí. Y nada. Pues eso. Que nada. Os lo quería... Os lo quería enseñar. La bizarrada que me acabo de pillar. Pues nada. Un saludo a todos. Y a lo mejor os enseño a jugar esto. Venga. Hasta luego. Me voy a jugar.